Página 12. Libro de la Serenidad, por Ramiro Calle, 2010. 002. El encuentro de los muertos. El mismo día que murió Alejandro, seguramente de malaria, falleció el sabio Diógenes, tal vez de ancianidad. Uno lo hizo sin haber encontrado la paz interior, a pesar de haber conquistado medio mundo el otro lo hizo habiendo hallado hacía ya mucho tiempo el sosiego del espíritu, a pesar de que su única pertenencia era un miserable tonel. Como los dos murieron el mismo día, cuando estaban cruzando el río Caronte, se encontraron. Diógenes, con cierta ironía, preguntó, Señor, ¿encontraste la paz interior? No, empleé tanto tiempo en conquistas que vivía atormentado y no tuve tiempo para trabajar por mi paz interior, dijo Alejandro. Y ya ves, agregó el sabio del tonel, tu dueño de medio mundo y yo solo de un tonel, y sin embargo, amigo, los dos vamos desnudos, tal como nacimos. Comentario. Cuando comenzamos a vivir, ya estamos empezando a morir. Es un hecho incontrovertible, nos guste asumido o no. Todos nos hallamos sujetos a ese fenómeno misterioso que llamamos muerte y que nos expulsa de golpe de la película existencial. Vivimos con placer y dolor, sometidos a situaciones gratas e ingratas y a experiencias agradables o desagradables, pero, ¿hemos sentido alguna vez verdadero gozo? Condicionados por el apego y el odio, buscamos compulsivamente lo que denominamos felicidad, perturbados y obsesionados por nuestros afanes y logros, pero, ¿hemos experimentado la brillante y confortadora luz de la verdadera quietud? Perseguimos lo que pensamos nos va a hacer felices, mas no buscamos al que anhela esa felicidad. Todos nos precipitamos ansiosamente a la conquista de metas, pero damos la espalda a la meta más importante, la de la serenidad. Está muy bien mejorar la calidad de vida externa y aspirar a que las condiciones vitales sean más propicias, pero ponemos muy poca o ninguna energía en mejorar nuestra calidad de vida interna. Sin embargo, lo único de lo que verdaderamente disponemos es de nuestro espacio interior, con el que tenemos que reencontrarnos cada mañana al despertar y al que debemos volver cada noche al tratar de conciliar el sueño. Cada uno, en su medida, juega a ser Alejandro Magno y casi nadie, a hallar la paz enriquecedora de Diógenes. Esta sociedad en la que estamos inmersos ha avanzado mucho técnica e industrialmente, pero hay millones de personas que padecen crisis intensas de ansiedad millones de personas aquejadas por la melancolía profunda o la depresión millones de personas que, atormentadas y para olvidarse de sí mismas, se embarcan en la singladura del alcoholismo o la drogadicción. Es una sociedad alienada que sólo propicia la persecución de logros externos y propone como cumbres para escalar el poder, el dinero, la fama y la celebridad. No invita al sosiego, ni a la calma, ni a la quietud, ni al encuentro con uno mismo. Pone todo su énfasis en el tener y acumular vorazmente, y no en el ser o en el verdadero arte de vivir. Así surgen muchas réplicas caricaturescas de Alejandro Magno, vencedores destinados a padecer el síndrome del triunfador. Tienen prestigio, poder, grandes medios, pero no se tienen a sí mismos, ni tienen amigos, ni gozan de buenas relaciones con sus familiares y finalmente son víctimas del tedio, el desaliento y la depresión. Hasta un niño sabe quién es Alejandro el voraz, pero, ¿quién recuerda al sabio Diógen es el sosegado? Hay una senda para liberarse de la inquietud, una vía para hallar nuestro espacio de sosiego, para desarrollar el arte de vivir y ser hay un camino para armonizar la mente y el corazón. Es una senda que pasa, siempre y necesariamente, por uno mismo, nadie la puede recorrer por otro. Es montaraz, sinuosa, sembrada de dificultades, pero la única que nos puede conducir a celebrar el encuentro con lo más claro, silente y hermoso que reside en nosotros mismos. En la quietud interior hay una enseñanza reveladora que no está en la cultura, el saber libresco o la erudición. No es una enseñanza que brote del continuo hacer, sino del ser. Página 13